Pueblo de México, este 1 de agosto, no olviden ir a votar para enjuiciar a los presidentes, aunque pague lo que pague, yo tengo otro dato y haré lo que me plazca. Pueblo de México, este 1 de agosto, no olviden ir a votar para enjuiciar a los presidentes. Sé que mi homólogo Bukele no hizo tanta fara mayor, es decir, los enjuició y ya, y los culpables terminaron en la cárcel, y los inocentes libres. Pero, yo soy como los romanos, al pueblo Panipa, esto me va a hervir, va a ir viendo que tan posicionado estoy. Pueblo de México, como recordarán, este... Pueblo de México, este 1 de agosto, fue la consulta para el... Juegar a los expresidentes por bajaditos de lanza, y solo hubo una participación del 7%, lo que no laje obligatorio al resultado. Pero las autoridades tienen las pruebas suficientes para iniciar un juicio, jeje. Pero lo realmente importante es que el año que viene va a ser la de revocación de mandato. Y ahí si no llegan al 40%, aunque quieran mi revocación, se la van a pelar.